Bueno, ya el Presidente de la República buscó una forma de cómo salir de la semanal y quedar bien parado, señores. Recuerden, recuerden la información que nos llegó aquí luego de aquella pregunta de Soy la Luna sobre el slogan, el logo, la semanal, donde desenmascaró al Presidente diciéndole, mire, ahí lo que dice es Luisa Binader, la semanal, Luisa Binader, no la semanal. Bien, el Presidente hizo una rabieta ahí con sus asesores y ya quería parar de hacer la semanal porque le habían hecho algunas preguntas incómodas que no estaban dentro del guión. Recuerden que también cuando se anunció la semanal se dijo de que las preguntas, iba a haber como un menú de preguntas o de temas, un menú de temas y que no podían salirse de ahí los periodistas tenían que hacer preguntas sobre esos temas. Eso nunca pudo llevarse a cabo, evidentemente, a pesar de todo el dinero que hay envuelto en eso. Y luego de allí es que entonces alguno que otro periodista, pues, o comunicador, lanza una pregunta fuera del tema de agenda. A partir de ahí, no estaba muy convencido, Luisa Binader, de seguir teniendo la semanal. Ahora, participación ciudadana acaba de hacer un pedido al Presidente de la República que a mí me parece bastante sospechoso porque hay que saber que participación ciudadana es un aliado de Luisa Binader en este gobierno. Recuerden ustedes que participación ciudadana tuvo una actividad, una presencia muy significativa en la oposición en el pasado gobierno del PLD que contribuyó bastante a que el partido de gobierno triunfara. Y el partido de gobierno le agradeció eso. ¿De qué forma? Nombrando a muchos de sus dirigentes. ¿A todas las dirigentes? ¿Tuvieron que ser reemplazadas ahora? Sí, exacto. Casi a todos sus dirigentes que muy bien, como me dice Mario, tuvieron que buscar gente nueva y ponerla ahí porque se quedaron sin dirigentes. Entonces, ¿qué pasa? Miren, participación ciudadana se la pone en bandeja al Presidente de la República solicitándole públicamente que debería considerar dar término a la semanal para... porque eso se constituye en una ventaja desleal frente a los partidos de oposición, frente a los candidatos de los partidos de oposición que no tienen la oportunidad que tiene el presidente que es candidato a la reelección de estar promoviéndose, evidentemente, todas las semanas con todos los medios de prensa allí. ¿Qué va a hacer el Presidente de la República? Va a obedecer a participación ciudadana. ¿Saben por qué? Porque el Presidente de la República es un presidente que escucha al pueblo. Es un presidente democrático en total cabalidad y que va a decir, sí, tienen razón, yo voy a parar la semanal hasta después de las elecciones para que vean que no estoy en ánimos de competir deslealmente con la oposición y que ha demostrado de que yo soy un presidente que escucha a la sociedad civil. Pero él va a obedecer eso. No es porque sea un demócrata, sino porque hace meses se está viendo la forma de cómo cerrar la semanal, pero quedar bien parado. Porque hay temas muy delicados, y especialmente el tema haitiano, que ya va a ser incontrolable que los periodistas, algunos periodistas, le pregunten sobre ese tema y otros temas tan delicados como el asunto de la cónsul en Barcelona. Y, extrañamente, esta petición de participación ciudadana viene después del problema que tuvo con el listín diario, que lo hicimos en un corte aquí, que Mario explicó muy bien cómo el Presidente Abinader llamó mentiroso a ese medio, a ese medio, medio que es propiedad de Pepín Corripio. Ya ahí, ya Abinader no tiene garantía de que los medios de comunicación como listín diario se puedan ceñir al guión de la semanal. Ya no tiene garantía. Ya desafió a Pepín Corripio. Entonces, esperen ese comunicado, señores, del gran presidente Luis Abinader, el más popular de América Latina, después de Bukele, diciendo que obedece la sugerencia de participación ciudadana de parar la semanal para no hacer competencias deslealas los candidatos de la oposición. Mira, y una de las últimas preguntas inconvenientes que tuvo el Presidente Luis Abinader fue esta semana, en esa LA semanal, donde el periodista me parece que es Wilkin de la Cruz, si mal no recuerdo, que es de S.I.N., le pregunta acerca de unas afirmaciones que hace el periódico estadounidense El Nuevo Herald, en torno a que República Dominicana sabía muy bien que Ariel Henry venía a nuestro país, venía a nuestro país, y se había confirmado que él venía a nuestro país. ¿Que él tenía que decir respecto de eso? Abinader dijo, no, ya está dicho, ya está la declaración del vocero de la presidencia, no tengo nada que decirte. No, pero la forma, nada más le faltó darle un peco. Claro, no, no, de la forma, dale una pela. Yo no tengo nada que decirte, no tengo nada que responderte de eso. Entonces, ahí, ahí se vio el Presidente Abinader en su forma, en su esplendor. El Presidente Abinader es así. Él tiene esa actitud normalmente. Él no es esa figura tan conciliadora que se vende. Abinader actúa así. Si lo contradices, si lo llevas a un punto, porque no es tampoco que tiene que ser una pregunta, nada más que sea una pregunta confrontativa, ¿no? Que lo cuestione, básicamente. Porque lo hizo con todo respeto, Wilkin de la Cruz. Lo hizo bien. Él no lo irrespetó. Pero, recuerden otro antecedente. María Cela Álvarez le preguntó, no recuerdo qué, en su programa, en par de ocasiones, ella lo llevó al descontrol, a la incomodidad. Y en una dijo, pero es que yo soy Presidente, no soy Dios. En un momento dado, ¿no? El Presidente actúa así. Y una aliada, ¿ah? Siendo una aliada. Siendo una aliada, exactamente. El Presidente actúa así. ¿Por qué? Porque no resiste cuestionamientos. Cuando tú lo cuestionas acerca de algo, él se molesta. Y eso no lo ha podido superar, eso no lo ha podido trabajar, porque sale su verdadera personalidad. Danilo Medina también es así. ¿Cómo? Danilo Medina también es así. Danilo Medina no lo puede cuestionar, ¿eh? Porque él, ¡up! Se quilla. Pero, por lo menos Danilo no daba entrevistas. O daba muy pocas. ¿No entiendes? Este hombre tiene, se vende como hay conciliador y ese tipo de cosas. En cuanto a participación ciudadana, bueno, sí, más de lo mismo. Uno sabe que participación ciudadana está simplemente haciendo un papel de imparcialidad que muy poca gente que tiene dos dedos de frente se la cree. Ellos sencillamente están haciendo eso siguiendo un guión, ¿no? Un guión de, bueno, espérate, nosotros tenemos que mantener las formas. Solamente mantener las formas. Lo hacen ahora con la semanal, pero también a inicios de esta misma semana lo habían hecho con el tema de la policía electoral, pidiendo que a la Junta, que la policía electoral sea, ¿verdad? Se tuvieron un ojo en eso porque hubo compras de cédulas frente a la policía electoral porque los partidos de oposición ya se han, inclusive han hecho un recurso de amparo contra incluso la Junta Central Electoral, contra el PRM porque no dan cuarto, pero además habían denunciado y siguen denunciando consecuentemente una compra masiva, inclemente de cédulas que tuvo objeto en las pasadas elecciones municipales. No hay forma de que participación ciudadana se siga viendo como un aliado de este gobierno y como bien dice Maracayo, Abinader va a soltar LA semanal, pero lo segundo que le piden de que no asista a inauguraciones del gobierno, no lo creo. Eso no lo va a hacer. De hecho, no recuerdo cuál medio, no sé si fue Diario Libre, de verdad no recuerdo cuál, pero lo leí anoche, decía, hablaba del extenso y agotador itinerario de inauguraciones en el interior del país que iba a seguir el presidente este fin de semana. Inauguraciones generalmente, señores de obras, que se anuncian y no funcionan, se cierran nuevamente, solamente se abren para eso, para el bombo, como la circunvalación de Asua, que está cerrada todavía. Así que, bueno. Tú sabes que yo pienso, y aquí me enseño un poco al razonamiento que decía Maracayo con el tema de la opinión de participación ciudadana. Participación ciudadana, que es la entidad que recoge la información que internacionalmente se utiliza, ¿no?, para medir la percepción política de la República Dominicana y específicamente la percepción de la corrupción, por si ustedes no lo sabían. El termómetro de la percepción de la corrupción de la República Dominicana, que ha mejorado en este cuatrenio en comparación con los anteriores, la recoge participación ciudadana, que es parte del gobierno. Ya ustedes pueden entender cómo se explica ese vertiginoso mejoramiento pese a los escándalos que tenemos. Ahora bien, yo no creo que es fortuito el hecho de que ciertamente sea participación ciudadana que le pida esto, sino lo veo como una forma de intentar restaurar, ¿no?, de alguna manera la reputación de participación ciudadana, no internamente, porque aquí ya el pueblo dominicano sabe que participación ciudadana es un partido aliado del gobierno, prácticamente. Pero hacia afuera, y una estrategia, ¿no?, de construir, de tú tener tu propio, una especie de crítico, ¿no?, supuestamente imparcial, pero que es tuyo. Entonces tú lo ayudas y dices, bueno, si al final mantener la semanal le va a perjudicar al presidente y va a tener que ceder, no lo vamos a presentar como una derrota, sino vamos a presentarlo como una victoria de un crítico de afuera, que no sea la oposición. ¿A quién utilizamos? Participación. Para mí es una estrategia que viene del propio presidente, del propio gobierno, del propio partido de gobierno. Bueno, si vamos a tener que ceder y quitar la semanal durante este periodo electoral, porque a la larga nos está perjudicando. Si no nos perjudica, no hay problema. Le damos para allá. No importa que grite la oposición. Ahora, si nos perjudica, vamos a quitarla. Pero ¿cómo lo quitamos? No. No cediendo ante la oposición, sino vamos a buscar un tercero que se beneficie de eso. ¿Quién? Participación ciudadana. Entonces, para mí eso es un mandato que está ejecutando participación, de solicitar, ¿no?, supuestamente que el presidente cese con eso. Porque yo te voy a decir algo. Tácitamente la ley no prohíbe eso. El presidente habla con la prensa, no. Puede hablar durante la campaña con la prensa. Lo que le prohíbe son otras cosas que se están haciendo todavía, que son las inauguraciones de hoy y tal, que el gobierno ahora quiso sujetarlo a interpretación. Y yo insisto que la Junta, y aquí hago el cuestionamiento a Román Jaques, que es una persona que goza de una reputación en su profesión, dentro de las personas que lo conocen, pero no es lo mismo el dicho que el hecho. Y las posiciones requieren de, no de una integridad, sino de una estrategia, de una decisión personal muy importante. Y digo esto porque en la guía que publicó la Junta Central Electoral sobre el calendario electoral de las elecciones, tenía en su página, y digo tenía porque la Junta lo quitó, escuchen bien esto, lo dije en otro corte, Maracayo Edwin, que esto es importantísimo, señalaba el tema de la participación de los candidatos en inauguraciones de obras públicas. Y la prohibición que tenía el Estado, el gobierno, en lo municipal y en lo presidencial, los tenía juntos, diciendo, 60 días antes, 40 días antes, en ambos procesos. Y la Junta decía, bueno, es a todos, no solamente a los candidatos municipales, sino al presidente también, que el gobierno no puede inaugurar obra en ese tiempo. Y después que vino la interpretación del Palacio, Antoliano Peralta diciendo, no, una cosa es la prohibición que tiene la ley en lo municipal, y otra cosa muy distinta es la que tiene en lo presidencial. Como para interpretarlo, no, al presidente no le prohíben los municipales, se lo prohíben a los candidatos municipales, a los gobiernos locales. El presidente puede. Esa fue la interpretación convenientemente que dio Antoliano. ¿Y cómo reaccionó la Junta? No se expresó, simplemente actualizó la guía. ¿Y sabe qué hizo cuando actualizó la guía? Eliminó la parte que hablaba de la prohibición presidencial. Solamente dejó la municipal. Democráticamente. Entonces, esa vaina, lo que se prestó fue para no dejar en una nebulosa la interpretación jurídica de eso. No, no, para darle la razón al gobierno. Se contradijo la propia Junta. Inclusive salió un juez después a contradecir eso que ya decía la guía que ellos mismos habían ya autorizado y firmado. Entonces, ahora, con el tema de la municipal, que es un tema más ético que legal, estamos hablando de que yo fuera el presidente y siguiera hablando con la prensa, porque eso no, para mí eso no es un problema. Más problemas son las inauguraciones de obra. Más problemas son los programas de gobierno que siguen. Y la propia ley electoral dice que los programas de gobierno que no tuvieran, por ejemplo, el año pasado aprobado no se pueden incrementar ahora en el año electoral. Escuchen bien, a propósito de que están promocionándose mucho el bono escolar y no estamos en restricción escolar. Y me sale, tú no lo has visto que te sale en Portugal, la promoción del bono escolar que me vamos a dar. Entonces, eso sí lo prohíbe, y eso sí es por selectismo electoral. Y la Junta brilla por su ausencia, no se pronuncia en eso. ¿En qué se pronunció? En lo que tú señalaste ahorita de la policía electoral. ¿Por qué? Porque lo que está mandando un mensaje ahí a la oposición, diciéndole, no, no vamos a cambiar al jefe de la policía electoral, porque esa persona sí hizo lo que nosotros queríamos que hiciera. Ustedes se quejan de que hicieron denuncias y no se hizo nada. El problema de ustedes. Se queda ahí. Lo que sí vamos a hacer ahora es hacer una guía para dummies de cuál es la función de la policía electoral. Oye, esa vaina. Guía para principiantes, para iniciados. Porque diciéndole, mire, ustedes son policías electorales, ¿saben cuál es su función? Sí, no permitir que se cometan delitos electorales, como se cometieron en las municipales. Mire, y sabes que son delitos electorales, mire, usted es policía electoral, mire, esto es un delito electoral, esto y esto, esto no se va a permitir ahora. Nada más le faltaba a la participación ciudadana, inteligencia artificial para la desarrollada de prensa. Esta es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Suscríbete, comenta, dale a me gusta, comparte y todo eso. ¡Gracias! ¡Gracias!